Volvemos con la entrevista exclusiva que le concedió a Noticias Caracol, Bernard Aronson, enviado especial del gobierno de Estados Unidos en los diálogos de paz. Nuestra corresponsal en Washington, Laura Newton, habló con el funcionario sobre Simón Trinidad. Laura, sobre la permanencia de las FARC en la lista de terroristas y también las penas alternativas a los guerrilleros. Laura, buenas noches. ¿Qué más dijo Bernard Aronson? María Lucía Televidentes, el enviado especial al proceso de paz colombiano de Estados Unidos, Bernard Aronson, aseguró a Noticias Caracol que la libertad de Simón Trinidad no está sobre la mesa, no se está negociando. Esto a pesar de que en días pasados el jefe de la delegación de las FARC, Iván Márquez, asegurara que tras su encuentro en Cuba con el secretario de Estado, John Kerry, sintió que él le dio esperanzas sobre este caso. Ahora recordemos que Simón Trinidad es la persona que esta guerrilla propuso para liderar el desarme. Pero a continuación, escuchemos algunas de estas declaraciones exclusivas de Bernard Aronson a Noticias Caracol. Creo que Iván malinterpretó lo que dijo el secretario Kerry. Lo que él quiso decir es, firmemos la paz antes de preocuparnos por eso, pero no ha mandado ninguna señal al respecto y nuestra posición no ha cambiado en este asunto. Nuestra posición desde un principio, y aún hoy, es que está cumpliendo su condena en una cárcel estadounidense y no tiene nada que ver con el proceso de paz. Ahora en este diálogo con Noticias Caracol, Aronson además señaló que por el momento las FARC no serán removidas de la lista de organismos terroristas del Departamento de Estado, ya que no han cumplido con ciertas condiciones, como por ejemplo el desarme. Les dijimos a las FARC tras la petición del presidente Santos que íbamos a revisar ese estatus una vez dejen las armas, y lo haremos cuando llegue la hora. Y eso no pasa en un día, es un proceso, pero estamos comprometidos con hacerlo una vez ceden las condiciones. Y a propósito de la impunidad que denuncian algunos sectores políticos en Colombia sobre lo que está acordado, sobre lo que se ha hablado en La Habana, el enviado especial Aronson asegura que no considera que existe impunidad en lo que se ha acordado por el momento, e insiste en que Colombia es un estado soberano y Estados Unidos no tendrá injerencia alguna sobre lo que se decida en estos acuerdos. No tenemos un tratado de extradición tan fuerte o un acuerdo o colaboración con ningún otro país en el mundo como con Colombia, y ha beneficiado a ambos países. Pero Colombia puede tomar la decisión como un gobierno soberano de terminar la guerra, suspender la extradición y someter a las personas a otro tipo de justicia. Que si hubiéramos preferido que continuara la extradición, probablemente, pero respetamos el derecho de Colombia a tomar esa decisión. Colombia es nuestra amiga y nuestra aliada, y eso no ha cambiado ni cambiará por ninguna provisión de este acuerdo. Con el envío de Bernard Aronson al proceso de paz, Estados Unidos demostró su compromiso con la paz en Colombia, y asegura Aronson en este diálogo exclusivo con Noticias Caracol que este compromiso continuará a través de la iniciativa Paz Colombia, anunciada por el presidente Barack Obama, y que tiene apoyo de ambos partidos. Y de hecho, mañana en el Senado, en el Comité de Relaciones Exteriores, se discutirá estos recursos, este presupuesto. Desde Washington, Laura Newton, Noticias Caracol.